Vamos a hacer que este estadio sea de paso, pero permanente y de quedarse. Porque yo sabes cuál es la norma que llevo. Invierte en lo más caro que nunca perderás nada. ¿Qué se consigue con eso? Pues ganar dinero. ¿Qué duda cabe? Enseguida sale el dinero. Pues claro, sin dinero no hay nada de creación. Pues yo me cotizo muy caro. Porque claro, yo comprendo que hay una popularidad alrededor de mi personaje. Y yo la tengo que vender bien, pues para eso soy vendedor, si no sería un estúpido. Yo me quedo con los datos, hasta ahí sí llego. Porque yo no distingo un obrero de un ministro, porque hay obreros, decía yo, que han sido ministros o ministros que han sido obreros. Pero es que ya sabes que hay mucho babosito en este país. Hay mucho alcapone en España. ¿Para qué te sirvió a ti la cárcel? Para realizarme mucho más. ¿No tiene miedo de volver a la cárcel? Nunca. Muchas veces a lo mejor para estar en determinadas situaciones es mejor estar en la cárcel que libre. Pero yo soy así y nadie me va a cambiar. Bueno, entre Jomeini y yo hay una diferencia. Que él actúa yo creo de forma más irracional. Yo lo pienso todo y luego parezco que soy Jomeini. Y conmigo el señor Núñez lo va a tener claro, a no ser que cambien de presidente. Toda la carroña nacional hoy ya no puede con Gil. Y para más curioso, una noche hablé con Argentina dormido. No sé lo que diría, pero de verdad hablé dormido con Argentina. Yo digo medios de información terroristas, sensacionalistas y amarillistas. Porque tú sabes que hay periodistas importantes, hay luego cuartilleros baratos, hay emborronadores, hay intoxicadores de las ondas. Aquí en Madrid hay un hecho claro, del Madrid es sagrado. Ahí no se puede tocar nada de nada. Mendoza dijo el otro día... Los presidentes lo que tienen que hacer es ser serios, dirigir sus ciudades más o menos bien y callarse. La demagogia y la revancha no vale. Al final triunfaré. El gobierno de方面. Va a mandar el gran dossier, el gran tal, el gran tal. Tal y tal y tal y tal y tal. Los directivos y tal y tal y tal y tal y tal. Y me puse a parir y tal 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 y tal. Es lo único que no me han dicho que soy maricón. Pues la peor de, entiendo yo, de las mentiras es las verdades entrecortadas o a medias. Entonces, he tenido que soportar en infidelidad de ocasiones artículos, manipulaciones, intoxicaciones, porque claro, el nombre de Gil vende, a Gil se lo utiliza, es muy fácil porque usted en la expresión o en la exposición que ha hecho, con todo lo respeto, yo creía que estaba usted leyendo el ABC. No, estaba leyendo recorros de prensa. Cuando periódicos que tienen crisis de identidad se dedican exclusivamente a malinformar, yo tengo ya mis serias dudas de en qué país estamos. Pero le voy a contaros una cosa. En un periódico que antes le llamaba el Grapo 16, ahora ya le digo Diario 16 para ver si cambian, me ocurrió una cosa, que una periodista me dijo, usted ha dicho, con esto de la ciudad deportiva y no sé qué, que quería usted hacer una ciudad deportiva para que los hijos de los socios del Atlético de Madrid se dedicaran a hacer deporte y que luego no hubiera prostitutas y drogadictos. O sea, me lo manipuló. Y yo no era lo que dije eso. Si me permite, le hago el inciso de lo que es una ciudad deportiva. No, no, lo que le quería preguntar era... Si era de Hitler, se lo voy a contestar. Es que abundando... Lo único porque es que, mire, yendo por los cerros de Úbeda llegaremos lejos. No, 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 los cerros de Úbeda están muy bien donde están, pero yo le voy a contestar a usted en los cerros de aquí. Correcto, pues conté. El tema es más sencillito. Al preguntarme que a quién admiraba yo, pues yo le dije, ha habido grandes hombres en la historia, Churchill, Napoleón, y el Führer. Digo, bueno, el Führer, porque yo suelo hablar bastante claro, pues a lo mejor tuvo sus cosas malas, muchísimas, pero cuando hay una guerra mundial en la que vale todo por ambos bandos, todo el que ha perdido, la victoria tiene mil padres, la derrota ninguno, y luego ya es que Hitler parece ser que fue el único malo de la historia. Los genocidios y todas esas cosas reprobables, pero todos los grandes hombres que han sido capaces de mentalizar a toda una nación, tienen su parte positiva. No quiere decir que yo sea un admirador a ultranza del Führer. Queda claro que lo considera un gran hombre, aparentemente. Está usted inventando. No ha dicho esto el acusador. No lo ha dicho. Exactamente. Sigamos entonces. Acabo de escuchar que usted tiene con el Atlético de Madrid un crédito de 971 millones de pesetas en concepto de préstamo por la adquisición de determinados jugadores. ¿Esto es cierto o no es cierto? Se lo explico. No, dígame sí o no, es más sencillo. Sí, es que tuve que hacer un reconocimiento de esa deuda, aparte de las cantidades aportadas, porque es que había espabilados que lo único que pretendían era tratar de subastar, en base a unos supuestos débitos que no existían, a los jugadores que yo había fichado con mi dinero. Claro, hasta ahí de tonto no. Entonces lo único que se... ¿Quiénes son estos espabilados que usted habla? Pues cuando hubo esas sentencias que usted con tanta exposición y galanura ha hecho en el sentido de que... Entonces no son espabilados, sino que son sentencias judiciales que merecen un respeto. No, 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 son parciales, perdóneme. Hubo sentencias demagógicas, hubo sentencias reales. Pues yo tengo un gran respeto a la justicia y a la administración, pero en todos los sitios hay garbanzos negros. Tengo usted presente que eso habría mucho que hablar y... Pero vamos, las sentencias son sentencias, las tiene usted recurridas, pero las ha perdido todas. No, está usted muy mal informado. El protesto, señoría, está no preguntando, sino manifestando unas conclusiones que no se corresponden con el... No, pero es igual, es igual, es igual, si yo se lo voy a contestar. Le estoy preguntando, ¿qué sentencias ha ganado usted? ¿Qué sentencias ha ganado? ¿Me permite? He ganado la sentencia a la que usted se refiere de la razón, de que unos jugadores de fútbol... Porque es que si cuenta usted un pequeño detalle del pasaje, nos vamos a perder. No, mire usted, yo le pregunto... Y los televidentes no se van a enterar de nada. Me pregunto sentencias judiciales. Déjeme usted que yo termine, que a mí me va a coaccionar usted. Silencio, por favor. Vamos a ver, termine ya, señor Gil. Cuando yo llego al Atlético de Madrid, había un clima enrarecido de que había determinados jugadores que tenían el derecho adquirido o los vicios mal adquiridos. Entonces, uno de los principios que yo me he impuesto es que como no había dejación de autoridad, y el Atlético de Madrid hoy funciona como una autoridad seria, como una entidad totalmente cumpliendo todo lo establecido, solvente, cumplidora a todos los niveles que usted quiera, pues estos jugadores mal influenciados, mal asesorados, fueron a la magistratura cuando se les puso en situación de transferible. Pidieron el oro y el moro, 250 millones. No, señor, ahí está su error. Ganaron todas las sentencias. Me permite, aquello del 20-0, de los demagogos, como puede decirse fácilmente, se quedó traducido en la cosa más sencilla, que lo que se les ofrecía al principio, después de dos años, es lo que han cobrado, señor Hernán. Es mucho más sencillo. No las indemnizaciones que no venían a cuento porque no eran derretivos. Es mucho más sencillo. Las indemnizaciones las dicta la magistratura. Y yo lo que le pregunto a usted... Y no las ha puesto. Nosotros hemos cumplido fielmente la resolución judicial, y a través de la Liga Nacional del Fútbol Profesional, se les está pagando religiosamente lo que les correspondía desde el primer día que se permitió de ello. Lo que les correspondía según las sentencias que usted ha perdido. Pero yo mi pregunta era mucho más sencilla. Señoría, el señor Jiménez no ha perdido en ese contención. El Atlético de Madrid, efectivamente. No ha perdido el Atlético de Madrid en ese contención. ¿Qué sentencias ha ganado usted en la magistratura? Perdón. Dígame una sola. Perdón. ¿Cuál? Si es que no acabamos de entenderlo. No quiero usted entenderlo. Me lleva usted a la magistratura que siempre se falla, como es lógico, a favor del titulado trabajador. Se falla a favor del que tiene razón. En este caso, los jugadores tenían razón en la parte que pedían, que era lo que les daba el club. Y el club les ha pagado religiosamente lo que les ha correspondido. No la diferencia que el abogado quería de 150 millones de indemnización, señor Renard. ¿Enteres usted bien? Yo lo que le estoy diciendo a usted es qué sentencia ha ganado usted en la magistratura. Porque todavía no me lo ha contestado. Pero, ¿me quiere usted permitir una cosa? Si a usted le demandan, si no se trataba... Señor juez, yo no podía tratar de ganar ninguna sentencia. Si me llevan a reclamar aquello que voluntariamente les doy, no tengo ni que ganar ni perder. Otra cosa es, lo que he ganado ha sido la indemnización que solicitaban de 150 millones de pesetas, que esa se les ha denegado, señor. Señor fiscal, terminó su tiempo. Sí. Lo que he conseguido, señor, es pasar todo el tiempo sin que me pueda responder cuál es la deuda que tiene el Atlético de Madrid con el señor Gens. Es que yo lo que no he conseguido, que me demuestre usted ni una sola de sus acusaciones porque tal son falsas. O bien, 971 millones o bien 282, según lo que se indica en junio del 89. ¿Cuáles? 971 o 282. ¿Le puedo explicar? No, no, dígame, dígame simplemente una cifra. Cuando yo entro en el Atlético de Madrid... Una cifra. No, perdón. Todo tiene un proceso de dos años y medio. Yo entro en el Atlético de Madrid... Es imposible. No hay manera. Dígame una cifra. Señor Nart. Se me deben 282 o 971. Lo que usted quiera. No, no, lo que usted diga. Lo que usted diga. Queda contestada la pregunta del fiscal. Lo que usted quiera. Es que no es así. Es exactamente nada, no se sabe. Es lo que no me comprendo. ¿Qué le debe a usted del Atlético de Madrid? Nada. 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 ¿Y cómo en junio del 89 eran 282 millones? Silencio, por favor. Muy sencillo. Cuando yo entré en el Atlético de Madrid... Caballeros, les voy a mostrar la tarjeta amarilla a los dos. Quiere hacer el favor. Es muy importante, es muy importante. ¿No se da clara? No hay manera. Es el tiempo del defensor. En el tiempo de la defensa, señor Gil, conteste usted a mi ilustre colega para que quede satisfecho. Si en vez de preguntar usted por cosas que no vienen a cuento, preguntase usted de fútbol, a lo mejor hubiera tenido... Señor, un protesta. Se acepta la protesta del fiscal. Vienen a cuento las preguntas del fiscal. La de Gil también viene a cuento. Todas. Contéste. Hay un hecho para mí... En todo caso lo decide esta presidencia. No, eso seguro. Es su tiempo, señor defensor. Yo le quería explicar... Sí, trágalo brevemente. Sí. Una cosita muy sencilla. Sí, señor Hernández, si usted nos deja. No, si nos deja usted. El único tema que le quiero decir es que cuando yo accedo a la presidencia, y sin saberlo, al día siguiente había que pagar 198 millones de pesetas sobre el Atlético de Madrid descendía de categoría. O sea, ordenanzas y normas establecidas al 30 de junio de cada año. Segundo. Yo me encontré... Las tuve que pagar en mi bolsillo. Me encontraba que el equipo, eso que ha dicho usted que le hemos dejado al Atlético de Madrid sin jugadores, estaba en el séptimo lugar jugando el playoff sin expectativa, con los socios dándose de baja y con una proyección de futuro nula. Entonces yo actúo bajo criterios empresariales permanentemente. Lo que ocurre es que encuentro luego la oposición de aquellos que quieren mantener por sistema aquello que para mí no es nunca de recibo. O sea, el fútbol, sus estructuras han quedado obsoletas. Yo quiero que se transformen porque para mí solo valen los criterios empresariales, los objetivos y la estrategia. Entonces le digo nada más. No le contesta. Tuve que fichar a una serie de jugadores... Señor Narl, le llamo la atención. Tuve que fichar, mi querido defensor, a una serie de jugadores de mi bolsillo. Y efectivamente sumaron esas cantidades. Lo que hice fue que cuando un espabilado de abogado de la parte de los jugadores, en el contencioso que querían llevarse 250 millones que no les correspondía, pues lógicamente tuve que hacer la prenda porque solo me faltaba a mí que después de poner los jugadores a favor del Atlético de Madrid gratis, gratis, porque soy el único empresario español presidente de un club que en estos momentos he traído a figuras del fútbol pagadas por mi dinero y he firmado en el Consejo Superior de Deporte la garantía de que cualquier pérdida será sufragada a mis expensas, cosa que no ha hecho ningún presidente en la historia. Señor Gil, cuéntenos qué es lo que le lleva a usted al fútbol. ¿Por qué se mete usted en todo eso? Usted es un promotor inmobiliario, es un hombre que se gana muy bien la vida. ¿Qué es lo que le lleva a usted al fútbol? Pues hay una cuestión de principio. Yo creo que estoy aquí hoy más que nada porque se me juzga por una forma de actuar. Son unos sistemas distintos. Es no a la persona, sino a la actuación de un hombre que cree que lleva razón y que quiere que se transformen estas estructuras que ya no valen para nada. Ya, pero ¿por qué va usted al fútbol? Voy al fútbol de entrada porque estuve en directivo con la anterior junta directiva, valga la redundancia, y al ver que aquel club iba a ir a la ruina inesorablemente y le hice un informe al presidente, la única contestación que recibí fue, pues, si se entera la prensa, con esto nos busca la ruina. Cuando yo lo que pretendía era que aquellos que eran los causantes de la ruina fueran a la calle. ¿Cómo ve usted, señor Gil, la situación del fútbol español? ¿Es una situación grave, como usted dice, de vez en cuando? El querer odiar ahora de que la situación del fútbol no es dramática es ganas de querernos poner la venda. O sea, en todos los órdenes que usted vea de todo tipo de actuaciones, es cierto que he tenido que levantar la voz porque si no nos dejaban oír. El sistema era siempre el mismo. O eres el borrego del redil o si no, automáticamente no tienes nada que hacer. El Atlético de Madrid tenía unos derechos como otro club y debido a la situación de quiebra que tenía, para poder salir adelante teniendo un rival enfrente con todo el poder onnímodo, si no nos poníamos en nuestro sitio y nos dejábamos, nos hacíamos respetar, nunca podíamos ir. Me acuerdo aquella famosa escena de televisión en la que vi a don Vicente en una mesa camilla, enfermo él, y al triunfante don Ramón que decía, cuando nos quitaron a Hugo Sánchez, decía él, el pobre Vicente, y era que habían montado una triangular para justificar ante el socio la salida de Hugo Sánchez de nosotros. Entonces eso se me quedó a mí grabado de tal manera que es lo que me ha llevado desde siempre a que esas estructuras empresariales, que son las que yo vengo manteniendo en el fútbol desde el principio, se modifiquen, ¿no? No, 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 es que hay que cambiarlas todas, todas las estructuras tienen que cambiar, no valen para nada, el fútbol está en quiebra. Es más, después de que nosotros a través de la Liga hemos vendido ahora por 40 partidos al año de fútbol, tenemos el grave problema de que los estadios se nos van a quedar vacíos, que los abonados se nos van a dar de baja, y hasta los clubes grandes ya, como el propio Madrid, que ha visto en su propia carne que al televisar esos partidos el estadio se ha quedado a mitad de... Pero ese es otro cantar, señor Gil. Yo quisiera que hablásemos de un tema importante que es las irregularidades arbitrales. Usted que, bueno, siempre ha defendido a los árbitros, ahora da la sensación de que está usted en contra de ellos. No, yo siempre he defendido a los árbitros y los seguiré defendiendo. El colectivo arbitral, lo que yo quiero es, no este sistema arbitral, no este colectivo arbitral, hoy ha sido otra mascarada que se ha hecho, y además yo creo que ha sido una burla para nuestro presidente de la Federación Española que quiera arreglar este tema. El problema es todo lo contrario. Yo quiero un árbitro como el inglés, como el italiano, como el alemán. Un hombre respetado, independiente y con autoridad. No un hombre que ahí sí que vivimos en una auténtica dictadura en la que estos hombres tienen viciada su voluntad, y ya lo he denunciado por activa y por pasiva, y así no tenemos una imparcialidad en la competición y se producen los fraudes que he venido denunciando. Esto es para más largo, porque veo que hay poco tiempo y demás, pero hay un hecho que en definitiva es al que yo me quiero referir. El día que comprendamos que la competición de fútbol tiene que jugar a seis o siete equipos como mínimo para ganar el título, y que no uno lo tenga con carácter vitalicio de por vida, por un decreto que para mí no existe, automáticamente jugaremos todos mejor. Siete equipos harán competición. Siete equipos irá mejor hasta para el propio Real Madrid, que es el eterno beneficiado. Yo no hablo ahora de madridismos, ni fobias, ni fibias. Lo único que me importa es que haya una imparcialidad, que haya una independencia total, y esto es lo que mientras esté don José Plaza al frente del colectivo arbitral, no se va a conseguir. Yo contra este señor no tengo nada. Sí contra el sistema que utiliza, porque los árbitros, y con esto lo determino, es muy sencillo lo que dice. ¿Usted quién es para meterse en nuestras elecciones? Y nosotros podemos elegir libremente, yo les digo perfectamente. Si sus resoluciones no afectasen a mi club y a otros clubs que no se pueden defender, porque si hablan como yo, hay represalia, automáticamente yo no me metería. Pero los colectivos arbitrales, en la forma que lo están haciendo, están perjudicando al fútbol, no se cumplen los reglamentos, y así no vamos a ningún sitio. Muchas gracias, señor Gil. Señor de Sosa, por favor. El albacil le tomará juramento. Levante la mano derecha. Promete decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad. Siéntese. Cuando quiera, señor Nart. Sí, señor de Sosa, acabamos de escuchar en los alegatos del señor Zarández Deu, una cosa muy interesante, y es que uno de cada tres partidos que se juegan en este país favorece al Real Madrid, gracias a los resultados que se van amañando o organizando. ¿Qué me puede usted decir de esta estadística pintoresca? Bueno, yo puedo decir que desconozco que se haya hecho en España un análisis de todos los partidos, con personas competentes, con personas conocedoras de qué es el arbitraje, con independencia y sin ningún interés en el asunto, no a un equipo, sino a todos los equipos. Por vez primera, que yo conozca en España, se hace un seguimiento con un informador en cada campo de los de primera división, normalmente árbitros ex-colegiados, de primera, segunda división o ex-internacionales, que me pasan un informe semanalmente para un programa de radio en Antena 3, en el que llevo analizadas, junto con estos informadores, todos los errores que ha habido de los árbitros en jugadas decisivas, penaltis y goles. ¿Y qué resultado da eso? El resultado es que ha habido 54 penaltis que no han sido señalados, nueve que no existieron, pero que sí fueron señalados erróneamente, seis goles correctos no concedidos y ocho goles no correctos concedidos. ¿Se refiere usted en las jornadas de la Liga actual? Efectivamente, hasta el domingo de ayer, jornada 14. ¿Y esta magnitud de errores que usted está planteando, qué consecuencias prácticas significa a la hora de los puntos efectivos en la Liga de Fútbol? Pues ha habido variación en puntos en 25 ocasiones, en 25 partidos, de los cuales, en una clasificación alternativa que denominamos la otra Liga... Pero el Atlético de Madrid debe salir tremendamente perjudicado y el Real Madrid absolutamente beneficiado, ¿verdad? Bueno, pues da la casualidad de que favorecidos, el Logroñés con cuatro puntos, el Atlético de Bilbao con tres, y el Atlético de Madrid, el Castellón, el Osasuna y el Sevilla con uno. ¿Con un punto de más de los que tienen ahora? Evidentemente, si se tomase como buena esta abstracción, el Atlético de Madrid debería tener un punto menos. ¿Y el Real Madrid? El Real Madrid está junto con el Celta, Oviedo, Rayo y Valencia, que no han sido ni favorecidos ni perjudicados, si bien en el cómputo. ¿Y el Barcelona? El Barcelona ha sido perjudicado, debería tener un punto más, al igual que el Cádiz, Mallorca, Real Sociedad, Sporting, Tenerife y Valladol. O sea, el Barcelona debería tener un punto más, el Atlético de Madrid un punto menos, y el Real Madrid en la misma situación. Entonces, ¿de dónde saca usted la posibilidad de que el Real Madrid haya sido beneficiado, como se dice, por parte del arbitraje? Bueno, yo puedo decir que concretamente el Atlético de Madrid, en lo que va de temporada, en las 14 jornadas... ¿Me permite, por favor, los documentos correspondientes? En las 14 jornadas ha sido una vez perjudicado dentro y siete veces ha habido siete jugadas conflictivas cuando actuaba fuera de su campo, de las cuales en cuatro resultó beneficiado y en tres perjudicado. En realidad, lo que usted ha dicho anteriormente. Oígame, como árbitro profesional con largos años de experiencia, ¿qué opinión le merecen los epítetos o los juicios que hace el señor Gil y Gil de la profesión de arbitral? ¿Qué puntos tiene esto sobre lo que es la masa de aficionados y sobre la paz en el fútbol nuestro? Sí, tristemente, en este país, los medios de difusión se hacen eco, como es lógico, de las grandes competiciones del fútbol profesional del que mueve muchos miles de millones. Los árbitros españoles, cerca de 8.000, en su enorme mayoría, más del 98%, son árbitros regionales. Esos árbitros regionales están sufriendo la violencia, no la del señor Gil, la de todos los que no somos capaces de defender que la violencia se controla en los partidos de primera división, pero que estos son espejos y eso se rebota contra los árbitros que realmente están indefensos, no tienen medidas de seguridad y creo que las manifestaciones del señor Gil en cuanto a los árbitros tomados individualmente, otra cosa son las ideas que tienen que ver sobre el colectivo, creo que realmente repercuten muy negativamente en esa mayoría de árbitros que realmente son unos deportistas más. No hay más preguntas, señor. Quería aportar como prueba los informes del señor Jacinto de Sosa correspondiente a la magnitud de los errores que, como digo, significarían que el Atlético de Madrid debería tener un punto menos del que tiene. De acuerdo. Nada más, señor. Quedan incorporadas, por lo tanto, también estas pruebas. Silencio, por favor. Es el tiempo del defensor, señor Fernando de Leroy. Muy brevemente, la defensa quiere decir solamente que ese estudio al que hemos hecho referencia es la constatación de las opiniones expresadas por los comentaristas deportivos de Madrid, insisto, de Madrid, a lo largo de toda la temporada anterior y esa información ha sido enviada al Consejo Superior de Deportes y a la Fiscalía General del Estado. Yo creo que resultará mucho más ilustrativo que mi interrogatorio al señor de Sosa que se produzca el contraste de pareceres que creo resulta necesario entre mi cliente, el señor Gil y Gil, y el deponente, señor de Sosa. Muy bien. Muy bien. Señor, por favor. Desde aquí mismo. Desde aquí mismo. Levántese. Póngase en pie al acusado. Silencio, por favor. Póngase en pie al acusado. Señor Gil, voy a ser muy estricto y señor de Sosa con el tiempo. Es decir, aunque estén ustedes en pleno desarrollo de una frase, les voy a cortar. De modo que dispone a partir de este momento de un minuto el señor Gil y después de un minuto el señor Jacinto de Sosa. ¿De acuerdo? Para este cariño. Yo le quería preguntar a don Jacinto de Sosa algo que para mí es muy sencillo. Él se ha convertido en, digamos, la figura señera antagónica contra el actual presidente del Comité Nacional de Árbitros, don José Plaza. No hace falta buscar nada. Nada más que la descalificación permanente viene dada por el señor de Sosa continuamente, no solamente en la otra liga, sino a lo largo de dos o tres o cuatro o cinco años que yo le vengo oyendo. El señor de Sosa ha sido un hombre, según ha dicho él, maltratado por el señor Plaza, su comité, con carácter también permanente y hasta el punto que fue oponente en las oposiciones al Comité Nacional de Árbitros para la Presidencia. Lo que yo le quisiera decir al señor de Sosa es algo que para mí me acaba de sorprender. Es que no entiendo cuál es su papel aquí. Él ha tratado de cambiar el sistema arbitral. Ha descalificado permanentemente a don José Plaza. Ha dicho de sus compañeros lo que se viene diciendo en la emisora en la que trabaja, de que son borregos, de que obedecen consignas totalmente distintas a las que debían de tener, que no tienen personalidad continuamente en esta situación. Yo me sorprende el señor de Sosa. ¿Quién genera violencia? ¿Qué tratamos de cambiar aquí? Yo lo que he defendido es al colectivo arbitral, como le he dicho antes, de que quiero árbitros con personalidad, con categoría y con autoridad, no personas al servicio de otros intereses. Y lo que he dicho del Real Madrid lo venimos constatando porque es significativo que dos árbitros el otro día en las dos últimas jornadas, señoría... Terminó su tiempo, señor Gil. Yo le ruego, señoría, que permita simplemente terminar la frase a mi cliente. Simplemente terminar la frase. Si le hago terminar ahora, luego podrá intervenir otra vez, señor Ricardo Fernández de U. Si no, no podrá volver a... Me explico. Su señoría está ahí arriba. Perdone, señor Gil. Señor de Sosa, ¿qué tiene que replicar a lo que acaba de decir? Es que no le he hecho la pregunta, pero en fin... Debo replicar al señor Gil que yo no soy el acusado, el acusado es él, que yo no soy el defensor del Real Madrid, el defensor del Real Madrid debe ser otra persona, pero ninguno de los que estamos aquí, que yo me he limitado a dar una exposición pericial a preguntas del fiscal, que yo estoy de testigo en un juicio contra usted por lo que ha dicho, no por sus intenciones, y que aun pudiendo estar totalmente de acuerdo en que las estructuras arbitrales necesitan una reforma, puede ser que eso se haga en un momento que no sea extemporáneo, sino una causa inmediata, y en un lenguaje que no acompaña, puede ser que sea muy llamativo su lenguaje, pero ni es para que usted tache a los árbitros individualmente de voluntad viciada. En cuanto a lo que usted oye en las emisoras de radio, yo le ruego que ponga un especial interés en que haya una distinción entre lo que digo yo y lo que no digo yo. Yo soy dueño de lo que callo y soy esclavo de lo que digo, pero nunca puedo ser esclavo de lo que nunca he pronunciado. El respeto hacia todos mis compañeros y hacia su independencia dentro de los terrenos de juego nunca lo he puesto en duda. Fuera de los terrenos de juego ese será otro problema que a lo mejor merece un debate para enjuiciar a la organización arbitral. Ahora el acusado es usted. Terminó ya su tiempo, señor de Sosa. Muy bien. No, después. Después, señor Gil. Vamos a seguir con... Puede retirarse el testigo. El defensor llamará ahora a su testigo. Sí, señoría. La defensa llama a declarar a don Javier Clemente, entrenador del Atlético de Madrid Club de Fútbol. Muy bien. Que comparezca don Javier Clemente. Silencio, por favor. Señor Clemente, por favor. No te deja. Levante la mano derecha. Promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Silencio, por favor. Siéntese, señor Clemente. Es su turno, señor defensor. Muchas gracias, señoría. Señor Clemente, yo me pregunto cómo un hombre tan polémico como usted, cómo un hombre que se pronuncia siempre en medio de la polémica, ha acabado haciendo una amistad tan entrañable y entendiéndose también con mi cliente, el señor Gil Gil. ¿Cuál es la razón? Bueno, yo creo que en esta vida ser polémico no tiene ninguna dificultad, porque un polémico sincero con otro polémico sincero es lo más grande que puede haber. ¿Considera usted el señor Gil como un hombre sincero, un hombre claro en sus exposiciones? Excesivamente sincero y creo que a veces esa sinceridad como a mí le perjudica. ¿Es cierto que, según dicen, hay un pacto entre ustedes? Y si lo hay, ¿en qué consiste ese pacto? Bueno, el pacto es que somos dos hombres de carácter bastante fuerte y entonces el pacto que tenemos es que no cambiemos ninguno de los dos, que nos digamos las cosas a la cara y que cuando haya algo pues que lo discutamos. Simplemente. Es decir, que no cambiemos en absoluto, este es nuestro pacto, porque el pacto de él es ser responsable de que los profesionales podamos rendir a gusto dentro del club, ¿no? Es decir, no intromisión, sí cambio de impresiones, sí puesta de manifiesto de opiniones en cada momento. Indudablemente porque él ya me ha dicho muchas veces que de fútbol le entiende poco porque para eso me ha contratado a mí. Quiero que le cuente a las señoras y a los señores miembros del jurado, usted señor Clemente tiene una gran credibilidad, quiero que les cuente la opinión que le merece la gestión de don Jesús Gil y Gil al frente del Atlético de Madrid. Bueno, ahí se puede ver en dos aspectos, en el aspecto personal yo he de decir que tanto con los jugadores como con la entidad a nivel de trabajadores dentro del club hay un trato francamente abierto y hay un diálogo con él bastante sencillo ¿Y cómo gestiona el club el señor Gil? Y nosotros como profesionales lo que es indudable es que hoy estamos en el Atlético de Madrid, mañana podemos estar en otro sitio y lo que necesitamos es ver que el fútbol puede ir más allá y tal como está estructurado en estos momentos el fútbol pues vemos que el abismo está cerca es decir, hoy existe, hoy tenemos un presidente que nos paga él de su bolsillo pero que igual dentro de dos años en lugar de haber 20 equipos resulta que puede haber solo 12 entonces los puestos de trabajo tanto para mí como para los jugadores indudablemente son mucho más dificultados O sea que la situación de los profesionales puede ser grave dentro de poco tiempo Indudablemente Señor Clemente ¿cómo es posible que después de todo lo que usted me está contando se dé una imagen en los medios de comunicación tan distorsionada del señor Gil Gil? Bueno, ahí me apunto yo también porque este es un país en los que como toques a la gente que está muy bien aposentada y está en los poderes de muchos tipos y dentro de ellos el fútbol como toques los estamentos clásicos como quieras perjudicar al grande pero no perjudicar al grande solo exclusivamente para beneficiarte tú sino para igualarlo con los modestos verdaderamente los grandes son los que mueven sus tentáculos porque no quieren perder ese poder porque en el fútbol hay un hecho evidente el dinero y el dinero el dinero lo genera el club que puede ser campeón claro pero si siempre es el mismo campeón los demás nunca podremos pasar a unos presupuestos mayores dicen algunos que usted es precisamente un hombre polémico para esconder sus errores y sus fracasos sin embargo yo reconozco los errores que son reales lo que pasa que a la gente no le puedes decir lo que tú piensas porque la molesta creo que si la gente o el público pudiera y tuviera libertad o medios de poder expresar lo que ellos opinan absolutamente de todo yo creo que este país y todas las cosas funcionaría mucho mejor para terminar porque no tenemos más tiempo dígame usted muy brevemente señor Clemente ¿qué sería del Atlético de Madrid si no hubiese allegado a la presidencia don Jesús Gil y Gil? pues yo creo que con la deuda que tenía pues seguramente estaría en unas dificultades de continuidad muy dificultosas e incluso como ha expuesto antes igual lo hubieran bajado a segunda división muchas gracias señor Clemente muy bien señor Nartes su turno silencio por favor el turno del fiscal señor Clemente usted ha dicho con la deuda que tenía ¿cuál es la deuda actual del Atlético de Madrid? no la conozco pero lo que sí sé es que todos los profesionales están al día hoy y antes de llegar yo al club cuando no estaba el señor Gil los jugadores no cobraban sí pero yo le voy a decir son dos mil millones de pesetas es campeón de España yo señor Nart perdone que le diga pero no soy administrativo del club soy profesional entrenador de los jugadores para hablar de cosas económicas se lo tengo que preguntar al señor Gil hablaremos de ello oiga ¿en qué fecha entró usted en el Atlético de Madrid como entrenador? yo firmé por el Atleti Madrid con un compromiso en marzo sí pero entró a dirigir el club ¿en qué fecha? ¿a dirigirlo? sí a dirigirlo realmente esta temporada esta temporada en el mes de agosto en el mes de julio julio oiga ¿no se da cuenta usted que está a punto de superar la barrera del sonido de crear una especie de récord Guinness porque es el entrenador que dura más en el Atlético de Madrid? pero eso es un hecho mal entendido yo lo admiro profundamente yo señor Nart creo que es un error por su parte el decir eso porque yo soy un trabajador por cuenta ajena y como yo son todos los anteriores entrenadores quiere decir que a nosotros nos pagan por rendimiento y cuando el jefe del taller en este caso somos nosotros no funciona de acuerdo a las exigencias deportivas que pide la afición y que pide el club indudablemente el dueño o el responsable directo de los socios tiene que prescindir de ese jefe de taller que no hace rendir al equipo sí, sí, pero es que antes usted ha habido nueve entrenadores le digo por eso y me congratulo sinceramente de ello tiene usted un récord Guinness yo señor Nart si la expectativa deportiva no la cumplo mi trabajo no cumplo con rendimientos que a mí me pagan por rendimientos si no cumplo estos rendimientos lo lógico es que me cesen y lo entiendo lógico claro como pasó con los anteriores nueve entrenadores ¿cuánto tiempo piensa usted durar en el Atlético de Madrid? hasta que el presidente quiera que siga en el club ¿cómo lo tea usted eso? yo creo que soy un entrenador de mucho futuro pero si los resultados no me van bien pues entiendo perfectamente que tengo que buscar trabajo en otro sitio otra cosa es que me echen por cosas que no he hecho claro ¿y los resultados cómo van? muy bien muy bien muy bien eliminados en la copa en la copa de la UEFA nos ha tocado el Real Madrid con un arbitraje el primero digamos francamente dudoso porque aquí habéis hablado de los arbitrajes de la liga de esta temporada con el criterio del señor Jacinto de Sosa que en Jacinto de Sosa se sabe el reglamento exactamente igual que yo y es su apreciación yo tengo mi apreciación y podría discutir con él del baremo que ha dicho de un árbitro en cada uno de los campos no, pero es que usted le ha dicho que es un árbitro profesional y no lo es porque en España los árbitros son amateurs el que es profesional soy yo usted es profesional de entrenar no, no, no no, no yo soy yo de todos modos yo yo señor yo señor yo señor yo señor yo señor señor Clemente le recuerdo tanto al fiscal como al testigo que aquí no hay la posibilidad de la repetición de las jugadas más interesantes de modo que no discutan ustedes sobre el penalti el fuera de juego porque no nos va a llevar yo señoría lo que quería decir es que yo soy un profesional del fútbol y que indudablemente para yo ser entrenador y profesional del fútbol primero me he tenido que examinar cinco veces de temas arbitrales y que yo lo que quiero es una imparcialidad es decir en el mundo del fútbol actual hay un estamento que es el estamento arbitral con sus buenos árbitros y con sus menos buenos árbitros pero que están dirigidos por un estamento antiguo caduco que nosotros hemos evolucionado y nosotros no estamos jugando nuestro dinero nuestro porvenir indudablemente lo que nosotros queremos es que haya una máxima imparcialidad porque en un partido por ejemplo la semana pasada yo perdí 15 millones de pesetas en un partido y lógicamente pido una responsabilidad mucho mayor al hecho de que una persona que nos está dirigiendo por lo menos tenga plena libertad en poderse equivocar pero poderse equivocar lo mismo para el rico que para el pobre no siempre perjudicar al pobre y eso es lo que no está de Madrid es un equipo que no es grande o es un equipo grande es menos grande que el de arriba mientras al de arriba le sigamos protegiendo indudablemente ¿y quién protege al de arriba? la organización y el estamento no individualmente el árbitro pero sí el condicionamiento afectivo de público de prensa lógicamente de institución ¿y quiere usted que también le protejan a ustedes entonces? no lo que queremos es que le dejen de proteger y que les traten exactamente igual que a los demás equipos que somos más modestos por eso están los árbitros que son árbitros honrados gracias el testigo puede retirarse el testigo puede retirarse muy bien el fiscal silencia por favor cuando son ya las 10 y cuarto el fiscal llamará a declarar a su segundo testigo sí señor llamamos a declarar a don José María Casanovas periodista con 25 años de experiencia en deportes y actualmente director del diario Sport muy bien señor Casanovas que comparezca por favor el señor Casanovas por favor levante la mano promete decir la verdad toda la verdad y nada más que la verdad siéntese por favor es su turno señor fiscal señor Casanovas me puede usted decir porque claro no ha habido manera después de un largo profuso difuso y confuso explicación del señor Gil y Gil de saber cuál es la cantidad que se debe al señor Gil y Gil por parte del Atlético de Madrid cuál ha sido la evolución de esta cantidad ya hay que partir de la base y el señor Gil lleva dos temporadas completas como presidente del Atlético de Madrid en la primera temporada él acumuló una deuda según la auditoría de la Liga de Fútbol Profesional de 146 millones de pesitas y en la última temporada en la 88-89 de 223 millones de pesitas en el Atlético de Madrid esto suma un déficit acumulado estas dos temporadas de 369 millones de pesitas y la deuda del Atlético de Madrid con respecto al señor Gil cuál es en este momento de acuerdo con las con las cifras que han sido suministradas a la Liga del Fútbol Profesional o a los estamentos oficiales bien, todo el mundo sabe que los números del Atlético de Madrid son un misterio porque el señor Jesús Gil lleva al club como si fuera su empresa privada él en cierta manera ha sido una avanzadilla de las sociedades anónimas no es todavía una sociedad anónima pero él lo ha convertido en su finca hasta el punto de que ahora ya su hijo es vicepresidente y lo controlan todos los propios ejecutivos de sus negocios están también en el Atlético de Madrid pero según la Liga de Fútbol Profesional según los últimos datos oficiales que hay auditados y que también están presentes en el Consejo Superior de Deportes cuando él llegó tenía el Atlético de Madrid un pasivo exigible de 1.800 millones de pesitas y en este momento está en 3.021 millones se supera y la deuda del Atlético de Madrid reitero con el señor Gil bueno esto es muy complicado porque los propios auditores no han terminado de entenderlo la máxima deuda Jesús Gil es el primer acreedor del Atlético de Madrid esto está claro es decir él ha puesto mucho dinero en Atlético de Madrid yo no sé si en dinero fresco en avales o en hipotecas pero evidentemente ha puesto según las auditorías también 971 millones es la curva máxima y en estos momentos ha bajado 280 millones 280 millones de pesetas y la pregunta que yo quería hacerle de acuerdo con la última auditoría cuando además resulta que existe unas pérdidas en el año 88-89 de 223 millones de dólares ¿cómo se puede producir de pesetas ¿cómo se puede producir que de 971 millones de pesetas de deuda del Atlético de Madrid con respecto al señor Gil baje a 282? bueno realmente yo no soy auditor yo no he tenido esta auditoría en mis manos ¿qué le pareció a los auditores? bien la verdad es que no se lo explican pero yo creo que esto quien lo debe explicar es Jesús Gil yo creo que Jesús Gil pero no hay manera que Jesús Gil en cierta manera a mí lo que me ha sorprendido hoy es que quizás se ha equivocado de cargo porque si él quiere arreglar el fútbol español yo en el fondo estoy de acuerdo en el 99% de las cosas con Jesús Gil pero en la forma para mí le pierde es decir, si él quiere arreglar el fútbol español que se hubiese presentado a las elecciones para la presidencia de la Asociación Española de Fútbol porque desde un club el problema es que no lo va a conseguir arreglar y hablando mucho se ha creado muchos enemigos se ha creado enemigos en los propios clubes en la liga de fútbol profesional él era durante 48 horas vicepresidente económico a última hora le hicieron una mala jugada perdió esta vicepresidencia y desde un club va a ser muy difícil que esto se pueda arreglar una última pregunta ¿cuál es la situación de una pléyade de futbolistas como Juan Carlos Rodríguez Montes Orejuela Sánchez Manolo Donato Futre etcétera etcétera con respecto al Atlético de Madrid el señor Gil bien, este es otro misterio él ha fichado a algunos jugadores concretamente a Futre lo fichó incluso antes de ser presidente del Atlético de Madrid con esto era un gesto de mecenas porque antes de ser presidente lo trajo a la capital lo sacó de la concentración de Italia lo trajo ganó las elecciones gracias a Futre y posteriormente le ha fichado a algunos jugadores ahora bien como que la liga de fútbol profesional solo autoriza los contratos que están expedidos por un club ahora estos jugadores son del club yo lo que creo es que Jesús Gil en el fútbol ha buscado tres cosas en primer lugar ha buscado una popularidad hace cuatro años no lo conocía nadie y hoy es más conocido que Julio Iglesias sale más fotografía del que se habla del Presley y tiene casi tantos pleitos como Ruiz Mateos en segundo lugar él ha intentado también él ha intentado también ¿ha ganado algún pleito? convertirse en esto se lo han preguntado no hay manera tampoco él ha intentado también apropiarse del Atlético de Madrid pero no apropiarse indebidamente porque él ha puesto su dinero ahora bien él tiene incluso las cuentas del club a su nombre esto es atípico no pasa en ningún otro club del mundo y en tercer lugar quiere arreglar el fútbol español y esta es realmente la asignatura pendiente pero no solo de él y en esto también estoy de acuerdo con Clemente de todo el fútbol español porque el fútbol es un negocio el fútbol es un espectáculo mueve 80.000 millones de pesitas y no puede ser que haya un presidente del colegio de árbitros con 70 años ahora bien si el muro de Berlín cae sin una gota de sangre y sin un solo disparo cae nosotros podemos cambiar los hombres del deporte la estructura arbitral pero hay que planteárselo seriamente hace tres meses nadie podía pensar que iba a caer el muro de Berlín y ha caído yo creo que la estructura arbitral un presidente de 45 años como Villar no se puede entender con un presidente del colegio de árbitros que tiene 70 y además lleva 22 años en el cargo quisiera aportar muy bien terminó su tiempo ya silencio por favor silencio la sala quisiera aportar un documento correspondiente a una de las dos auditorías antitéticas la una con la otra en la que consta cómo y de qué forma el señor Gil tiene acreditados sus intereses con respecto a los jugadores sobre los que tiene derecho de prenda para que sean informados los miembros del jurado sin duda que tengan tiempo de leerse todo esto pero en fin queda incorporada perfecto muy bien gracias señor es el turno del defensor mucha brevedad le ruego una vez más esta defensa entiende que a propósito de lo que acaba de decir el testigo del fiscal lo oportuno aquí es en vez de que yo le interrogue que sea don Jesús Gil y el propio deponente quienes contrasten sus puntos de vista sobre ese particular porque creo que hay ahí una controversia suficiente ya y una vez más debo exhortarles a la brevedad son las 10 y 22 minutos estamos transmitiendo en directo este juicio señoría con todo el respeto pero es que se tocan tantos temas que si no todos los flecos quedan sin atar y hoy que tengo la oportunidad de tener un jurado popular que son de los de la calle de los que quieren que yo diga lo que ellos quieren que diga porque ellos no lo pueden decir hoy que tengo la oportunidad silencio por favor señor protesto mi cliente está en el uso de la palabra señor protesto el señor Gil y Gil mantiene permanentemente la soflama que no el interrogatorio no tiene por qué hacer conclusiones el fiscal en este momento vamos a tratar esto una cosa en este club se ha pagado todo y además se ha pagado más dinero que el que ha ingresado por todos los conceptos punto uno señor Casanovas con esto le quito a usted las dudas segundo el consejo superior de deportes hay tres auditorías primero me dice que los jugadores no son de nadie pero que el atlético de Madrid no puede comprar un jugador primer punto cuando yo llegué como la pérdida tan grande de 525 millones me hacían jugar con el presupuesto del madrileño señor juez con el presupuesto señores del jurado del madrileño entonces yo dije yo soy un empresario no puedo aplicar criterios empresariales porque en el momento que si tengo un equipo en primera división no puedo ni pagar las nóminas de este de primera división devaluado pues si yo no traigo grandes figuras creo espectáculo y expectativa de cara a mis socios yo no tengo ninguna opción no soy un mago entonces estos jugadores vienen y ahí ingresan y quedan ahí como un híbrido en el sentido que dicen estos jugadores los ha pagado Gil los tiene ahí y allá él después cuando ven que valen y vienen los problemas dicen ahora son del atlético de Madrid entonces hay que cambiar la auditoría y se dice que la deuda se haga un asiento contable y que me deba el atlético de Madrid a mí pero que los jugadores sean del atlético de Madrid porque valen 4.000 millones valoraos a precio de mercado tercero que es lo más sangrante en este tema sí, 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 señor el problema es que ni empieza ni termina ni pregunta señoría ruego que se permita a mi cliente es que ha dicho una cosa muy grave las cuestas del atlético de Madrid están a nombre no es so turno señor señor fiscal si no está usted intimidando a cualquier testigo de los que trae que le asusta yo no me asusto de usted y de nadie señor lo que ruego es que pregunte que pregunte usted le voy a terminar muy bien le voy a terminar señor Gil 30 segundos y le voy a cortar en plena oración es decir cuando termine este tema señor juez termino el tema venga ha dicho una cosa que es grave las cuentas del atlético de Madrid están a nombre de Jesús Gil efectivamente la cuenta es Jesús Gil Atlético de Madrid ¿sabe usted señor por qué? como había tantos acreedores tantos embargos de antes y todos los que querían cobrar monté la cuenta a nombre de Jesús Gil Atlético de Madrid para que no fuéramos embargados los ingresos actuales por deudas heredadas del pasado señor vale muy bien terminó el turno del acusado quiero que soy muy breve José María voy a consumir menos de un minuto venga yo en primer lugar tengo que felicitar públicamente al señor Jesús Gil aunque él posteriormente yo creo que se lo debe agradecer esto al fútbol y al Atlético de Madrid porque ha conseguido que le den una hora de televisión gratis en un programa de máxima audiencia y esto vale mucho dinero y esto se lo debe al fútbol y al Atlético de Madrid no ha rentabilizado esa popularidad nunca y en segundo lugar yo creo que haciendo un examen rapidísimo del señor Jesús Gil en estos dos años y medio que lleva como presidente del club yo diría que él a nivel de presidente deportivo merece un suspenso porque evidentemente las cosas no han marchado y lo mismo podría decir a nivel de presidente económico sin embargo ha conseguido salvar un cadáver que era el Atlético de Madrid y ha conseguido que el club en este momento tenga una vialidad de futuro pero él está en una travesía del desierto y él está comportándose como si fuera el presidente de un club que es una S.A. y el Atlético de Madrid hoy todavía no es una S.A. Muy bien termina el tiempo este careo puede retirarse el testillo vamos a las conclusiones definitivas señor fiscal sí señor al final es su turno hemos expuesto a lo largo de este procedimiento a pesar de que el interrogatorio con el señor Gil se habrán dado a ustedes cuenta que es pregunte usted lo que quiera que yo contesto lo que me dé la gana hemos acreditado a través de las declaraciones del señor Gil reflejadas en todos los informes de prensa que ahí están que el señor Gil está enfrentado con todos los estamentos deportivos de este país lo cual ya le digo que es tan milagro como estará bien absolutamente con todos tan difícil estará mal con todo el mundo como bien con todo el mundo con la liga profesional con sus propios futbolistas con las peñas atléticas con los árbitros con los clubes prestigiosos como el Real Madrid o el Barcelona Club de Fútbol con los periodistas con los magistrados que ya hemos escuchado también cuál es el criterio que tiene de los magistrados cuyo único problema es que imparten justicia solamente él es el único puro, inocente, cándido, casto y que tiene el uso y el abuso y el monopolio de la verdad está multiexpedientado procedimientos judiciales por todas partes he sido incapaz de poder averiguar si ha perdido perdón si ha ganado uno solo de los procedimientos judiciales que ha empezado yo digo que los ha perdido todos le he pedido que me diga uno solo que hubiera ganado ni uno el fracaso en lo deportivo es sencillamente extentorio y eso son cifras y tantos objetivos el año 84, 85 y 86 previo a la llegada del señor Giro el Atlético de Madrid el Atlético de Madrid consiguió un segundo un quinto y un cuarto puesto y además la final de la copa de El Rey cuando él llegó 87 tercero y 88 el cuarto y tantas ruido para qué nueces para las que estamos exponiendo nueve entrenadores han pasado por el club nueve a razón yo le diría casi de tres meses por entrenador un récord el récord en este momento lo tiene don Javier Clemente magnífico entrenador ha vaciado el club de plantilla la plantilla en su casi totalidad la parte más importante de la plantilla es plantilla que pertenece al señor Jesús Gil y Gil y que está simplemente utilizada por el Atlético de Madrid cuando llegó al Atlético de Madrid había una plantilla buena o mala que consiguió estos resultados y en este momento el Atlético de Madrid tiene la plantilla que ustedes conocen la plantilla de don Jesús Gil y Gil que don Jesús Gil y Gil maneja el club como si fuera un cortijo lo ha dicho el señor José María Casanovas y es rigurosamente cierto las cuentas corrientes van a su nombre el vicepresidente económico su propio hijo e incluso ha llegado a decir algo tan significativo que no ha nombrado también directivo a su propio hermano don Severiano porque solamente llevaba cuatro meses de socio del Atlético de Madrid que si no también sería directivo bien lo que ha conseguido el señor Gil y Gil es efectivamente ser campeón campeón en los números rojos dos mil millones de pesetas y subcampeón en deudas tres mil millones de pesetas de acuerdo con las cifras oficiales en las auditorías esto sencillamente es verlo para creerlo hubo dos auditorías en la liga 87-88 una que fue presentada en diciembre del 88 que ahí está y otra presentada en febrero del 89 ambas sobre el mismo periodo los resultados eran absolutamente dispares en una dan mil seiscientos millones de resultado negativo y en la otra dos mil millones en una los jugadores son del señor Gil en la otra los jugadores son del club y en cuanto a las deudas del señor Gil con respecto perdón créditos del señor Gil con respecto a la entidad esto sinceramente es una situación como agujero negro galáctico a preguntas reiteradas claras y concretas no ha habido manera hostila entre 589 a 971 de acuerdo con la documentación que habrá con ustedes y en este momento parece ser que son 282 a pesar de que las pérdidas del club han sido superiores por lo tanto o ha perdonado o le han pagado o que nos lo explique porque no ha habido manera de escucharlo ni de conocerlo bien el señor Gil y Gil no es un mecenas platónico el señor Gil y Gil tiene una espada de Damocles sobre el Atlético de Madrid en función de la prenda que dispone sobre estos jugadores prenda que es significativa que se ejecutará en cualquier momento en cualquier momento porque es líquida y exigible o bien cuando el señor Gil y Gil pierda el control del Atlético de Madrid como presidente según obra en el propio documento de la auditoría y si esto es amor platónico que venga Dios y lo vea señores el señor Gil y Gil cuando se marche del Atlético de Madrid será como Sansón en el templo de los filisteos el problema es que los filisteos serán los socios del Atlético de Madrid nada más y por ello pido un veredicto de culpabilidad para don Jesús Gil muy bien señor defensor le ruego mucha brevedad sí señoría cuando este defensor señoras y señores del jurado se ha dirigido a ustedes por vez primera ha pedido al ministerio público que demostrase fehacientemente sus acusaciones ni una sola vez le pide a mi cliente que demuestre cosas que no tiene por qué demostrar y aún así mi cliente lo ha hecho es quien acusa que debe poner de manifiesto las pruebas de su acusación ni una sola vez a lo largo de todo ese discurso de retórica rococó que nos ha dedicado vamos a ver señoras y señores del jurado habla el fiscal de que han pasado no sé cuántos entrenadores tres porque los demás eran de la plantilla del Atlético de Madrid dice reconoce que el señor Clemente es el que ha batido el récord naturalmente porque el señor Clemente es un hombre competente y mi cliente el señor Gil no pacta mi cliente no acepta la incompetencia por eso tiene enemigos porque está absolutamente harto de soportar las estructuras de ahora mismo en el fútbol español que están en manos de los de siempre que están en manos de los que impiden que la gente acceda a los puestos directivos para de una vez y por todas sanear esta situación que ya empieza a oler mal se observe por donde se observe decía el señor de Sosa que el problema del señor Gil es el lenguaje que utiliza bueno el lenguaje que utiliza es el lenguaje que permite que todo el mundo lo entienda a lo mejor pretende el señor Sosa que el señor Gil sea un diplomático pero el señor Gil es un hombre dedicado al fútbol al Atlético de Madrid concretamente y a sacarlo adelante miren ustedes cuando llegó el señor Gil al Atlético de Madrid había una deuda de 1800 millones esa es la verdad y los jugadores que tenía el Atlético valían 93 millones en estos momentos solo Futre ya vale 2.500 millones de pesetas 2.500 solo uno la plantilla total 4.000 imagínense ustedes si es un buen gestor o no es un buen gestor mi cliente y si se realiza la venta mediante las condiciones previstas en la prenda de cualquiera de esos jugadores el dinero va a parar primero al Atlético de Madrid si queda algo para él pero sin ningún tipo de incremento sin ninguna plusvalía sin ningún beneficio y el resto otra vez al Atlético de Madrid ese es mi cliente señoras y señores del jurado un hombre que tiene como norte la creación de una ciudad deportiva para la rehabilitación de toxicómanos y de delincuentes juveniles porque cree que es la obligación que tiene un hombre porque es verdad un hombre que en sus negocios inmobiliarios está ganando dinero y quiere poner su inteligencia y su patrimonio a beneficio de la sociedad señor Fernández solamente quiero decir una cosa señoría solamente quiero decir una cosa silencio por favor el testigo el segundo testigo del ministerio público don José María Casanovas un periodista de reconocidísimo prestigio ha dicho y ustedes lo han escuchado perfectamente que estaba de acuerdo con el 99% de lo que hacía el señor Gil y que se había creado muchos enemigos porque el señor Gil es un hombre peligroso pero peligroso para los que detentan el poder de siempre para los que no han tenido ni siquiera la más mínima acción el más mínimo gesto que permita suponer que efectivamente la democracia ha llegado también al fútbol el señor Gil lo que pretende es que llegue eso y si hace falta la administración de justicia termino señoría termino ya pida la inocencia como es lógico un veredicto de inocencia para el patrocinado muchas gracias muchas gracias silencio por favor silencio dentro de un minuto silencio por favor dentro de un minuto conoceremos el resultado de la encuesta realizada en toda España durante la transmisión de este juicio en directo y también obviamente el veredicto del jurado antes quiere el acusado añadir alguna cosa esta presidencia le puede conceder 30 segundos no más señor Gil un minutito un minutito muy bien un minutito pero ni un minuto más ni un segundo más señor presidente y señores del jurado si yo hubiera querido ser un farsante y hubiera querido valerme de la popularidad hubiera cuidado mi imagen permanentemente jamás he permitido que aquel que quisiera dañar al Atlético de Madrid me he enfrentado contra todo vicio contra todo hábito que perjudicaba contra el amiguismo y contra todo y no he consentido que se perjudicara al Atlético de Madrid eso está aprobado a pesar de la baba nacional punto uno segundo a nivel económico se ha hecho una gestión buena que más vamos a pedir hoy que el Atlético de Madrid es solvente cumple todos sus compromisos y tiene la preocupación su presidente en contra de lo que decía el señor Casanova de que un presidente sí puede hacer mucho en favor del fútbol si se deja oír a mí me preocupa el futuro del fútbol es grave la situación y como lo veo así estoy trabajando para evitar esos vicios también adquiridos que son los de las estructuras que han quedado soletas por unas nuevas que van entrando nuevos presidentes y que si Dios quiere y con la ayuda de todos vamos a conseguir algo nuevo para el fútbol no estoy de acuerdo con estas estructuras y sé el dicho famoso aquello que me va a costar prefiero de verdad morir de pie que vivir eternamente humillado y de rodillas y esto hasta que me maten no voy a parar muy bien terminó su tiempo silencio por favor quedamos pues a la expectativa del veredicto del jurado mientras se produce la deliberación del jurado se está llevando a cabo el recuento de una encuesta telefónica efectuada durante el desarrollo del programa de una manera aleatoria y distribuida por todas las autonomías del territorio español un equipo de casi 100 personas llamando a una base de 250.000 teléfonos realiza hasta 6.000 llamadas para conocer la opinión de los telespectadores sobre el tema sometido a juicio cada lunes 160 líneas telefónicas y 15 terminales de ordenador son empleadas por tribunal popular desde los centros de emisión de llamadas de madrid y barcelona para que desde la unidad móvil instalada en terrassa todos los españoles puedan conocer el veredicto emitido muy bien póngase en pie el portavoz del jurado póngase en pie al acusado ¿está el jurado en disposición de emitir su veredicto? sí señoría ¿cuál ha sido el resultado de la votación? pues según el recuento de votos ha sido tres culpables nueve inocentes muy bien silencio por favor silencio por favor tribunal popular declara pues silencio declara pues inocente a jesús gil vamos a conocer ahora el resultado de la encuesta realizada durante la transmisión en directo de este juicio la muestra ha sido obtenida entre personas de 18 a 75 años residentes en municipios españoles de más de 5.000 habitantes de las llamadas efectuadas se han obtenido 1.571 respuestas computables el margen máximo de error estimado es del 2,52% he aquí los resultados globales de la encuesta veredictos de inocencia 48,70% culpabilidad 30,68% indecisos 20,62% el resultado por sexos manifiesta un interés superior de los hombres por el tema de esta noche a tenor de los veredictos indecisos ellas como veremos 29,78% ellos 10,73% las mujeres ven al señor Gil inocente en el 43,26% de las consultas los hombres en el 54,57% por edades también la inocencia es el veredicto mayoritario algo más entre los más jóvenes y los de más edad ambos segmentos en torno al 50% los encuestados de edad intermedia de 31 a 50 años la inocencia se proclama en el 46,15% de respuestas en el mapa autonómico 14 comunidades declaran inocente al señor Gil mayoritariamente indecisos se han mostrado en Cantabria y hay que resaltar de manera especial las dos comunidades que le han declarado culpable una Castilla-La Mancha y la otra la Comunidad de Madrid silencio por favor muy bien estos han sido por lo tanto los resultados de la encuesta silencio por favor recordemos 48,77% inocente 30,68% culpable 20,62% de indecisos se levanta la sesión aplausos aplausos aplausos